Pues a ver, a la cuenta de tres, una, dos, tres, bravo! Pues bien señores, señoras, agradecemos su presencia a este acto y bien, pues ahí nos tienen para el bien de todos ustedes y para el bien de todos nuestros hijos con los padres y los padres del general. Camión Recolector Camión Recolector Camión Recolector Camión Recolector, estamos ahí también esperando ¿No? ¿Ese no? Este queda ahí por ahora, ¿eh? Bueno, les agradecemos a todos por su presencia y los invitamos a que pasen ahora sí a pedir su tomadito ahí. Todos, para todos, ahí.